Vecinos de los jardines fueron alarmados esta mañana ante la presencia de dos presuntos cadáveres. Los cuerpos estaban sobre una vereda cubiertos con bolsas de plástico. Efectivos de la policía y serenos llegaron a la zona y constataron que los sujetos dormían plácidamente luego de haber consumido drogas. Vecinos de los jardines de los jardines de los jardines de los jardines. Los representantes de un negocio cuya vereda era utilizada por los sujetos indicaron que llegaron a su local y se dieron cuenta de las dos personas. De inmediato dieron aviso a los vecinos ya que creían que estaban sin vida. También alertaron a los serenos. ¿Cómo ustedes lo vieron? Grande sorpresa, ¿no? Podría haber sido una persona fallecida. Y no se convierte en cuál manera y cómo se han tapado. ¿Es una sorpresa para ustedes encontrar este tipo de personas cubiertas? Sí. Indicaron que prefirieron avisar a los encargados de la seguridad antes de tocarlos y así ganarse algún tipo de problema. No, no, no. ¿Quieres evitar que eso sea este tipo de cosas? Sí. ¿Ustedes han dado parte de inmediato al pergado y se han acercado? ¿Lápido? Sí. ¿Qué opina de trabajo todos ustedes están haciendo ellos? Bien. Ha sido bien rápido. Aquí tenemos llamados para sacar.